¿Un papel con estos hijos? Carlos, lo que yo te he contado es así, si no, mira lo que te he dicho, mira Alonso, mira lo de Alonso, mira cómo cambia el ministro de Interior al presidente del ministro de Defensa, y mira inmediatamente que nombran ese ministro de Defensa al otro que estaba en la reserva, lo traen al TNI, y tal, y mira cómo, bueno, en el libro dice que aprovechando que el otro está no sé qué, para no comprometerlo, busca los papeles y tal. Yo no puedo interpretar efectivamente, sí, sí, es que es así. Es así. Y claro, y a mí no se me ocurre pensar para comprometerlo, porque había sido el jefe de Macono... Perdona, ¿qué coño hace el ministro de Interior? ¿De pronto el ministro de Defensa? El hombre con los papeles acogonados, y todo, y bueno, pues claro, el emérito en los últimos años ha diseñado todos los jefes del CNI, todos los ministros de Defensa, todos, ¿por qué? Pues que había que preservarlo, obviamente, porque es una figura tal, pero ha abusado un poquito, ha abusado un poquito, ha abusado un poquito... Estado, un villarejo, no sé qué, en el mundo, y yo le metí una querella a el director CNI, pues dije que era una amenaza, y luego dijeron que no, que no había querido decir eso y tal. Entonces Bono dijo, es que las coacas del interior están rezumbando y tal, y le mandé un mensaje a través de un tal y le dije, chiquitina, ¿eh? Vamos a llevar novia o tal y le dije, ¿eh? Y ha sido gay, casado con un pezón muy tan guapa. De toda la puta vida, de toda la puta vida jibia total. ¿Quién me dice? Toda la puta vida jibia total, enrollado con el alcalde de Ciudad Real. El alcalde de Ciudad Real, o de Almadén, o de... No, pero oye... Y ahora su novio es un joven, ¿no? Sí, un jomecito, claro, los carrozas, a partir de cierta edad le gustan los chorbitos. Hace unos meses fuimos a una obra y vino una tía que ha montado un lado y fue diputada del PSC. Sí. Y hablaba, pues voy a... Este era de tierra, este era un hombre de tierra. Se oye, además había salido ya algún coincidencial, que tal, y dice, sí, sí, dice que vamos con su pareja. Claro. Mucho más joven, un tío, con la pinta. Vito, aquí lo he cortado en mordadera fresquita, de pecho y espalda, y le dije, ya es la vida. Pero bueno, cada uno, yo no soy jibia, pero yo respeto. Es verdad que ni siendo presidente de una comunidad autónoma, ni siendo ministro de prensa, puedes tener un ático que me vende caballos frente al retiro. Tiene caballos que valen 200 y 300 mil pavos. Hay que terminar, se llama. Cada caballo, cada caballo. Yo sé quién les ha vendido los caballos. Eso se tapó todo y se cayó. Silencio. Y ya te digo, ya te digo, un constructor que se llama Santa María, en Estepona, le regaló dos áticos, por una serie de operaciones cruzadas que hizo con el famoso Pocero. ¿Te acuerdas de Pocero? Sí, sí, sí. Ahí está metido también Zaplana. Es que te pones Carvalho, hostia. Me voy porque si no te opinas por ello.